Hey parce que más, un poquito tarde este video, este video es acerca de lo que fue el torneo, el quinto torneo no oficial en Aves Marías, fue el 31 de julio, perdón por la demora, he estado un poquito ocupado, los dejo con algunas solves de los parceros que pude grabar, espero les guste parce el video, pronto el sexto torneo que no sabemos si va a ser oficial o no oficial, esperemos sea oficial. Y nada parce, los dejo con las mejores solves que pude grabar de los parceros que participaron en el torneo, suscríbanse, la buena, la re buena, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡Qué peso de stiwi bujito! ¡Bueno, bueno! ¡Lilito! ¡Suscríbete! 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 8 segundos 20 segundos ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Excelente! nadie participó elEO que es un equipo ... ... y formó los equipos de acuerdo con los promedios características ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!